Una fiesta inolvidable se vivió durante la inauguración de la edición 13 de la Copa de Béisbol Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo en honor a Daniel, el chico Thelmes Figueroa. La inauguración arrancó con el tradicional desfile de los 35 equipos divididos en las categorías Pastel, Pingüica, Infantil Menor, Infantil Mayor y Juvenil Mayor. La mayoría de los equipos portaban uniformes patrocinados por empresas locales, demostrando con ello el compromiso existente de apoyar a las nuevas generaciones en el rey de los deportes. Luego de la formación de las novenas participantes, se presentaron a los invitados de honor, quienes fueron jugadores que surgieron en esta Copa y que ahora buscan hacer historia en el profesionalismo. Le tocó el turno a Alberto Carrillo, gerente de suscripciones de esta casa editorial, darle el mensaje de bienvenida a los equipos participantes, en tanto que Héctor Aguilar Fonseca, director de la Región 4, dio el mensaje en nombre de la Asociación Nacional de Liga Infantil y Juvenil en México. Ahí mismo se leyeron los logros deportivos del homenajeado Daniel Figueroa, quien destaca por ser pionero de la Copa Noroeste, además de ser un benefactor en la Liga Quintero Castañeda. En nombre del grupo noroeste, Liz Benítez y Alberto Carrillo hicieron entrega de una bonita placa con emblema de los 39 años, de fundación del periódico de los Mazatlecos y del sur de Sinaloa. Fue Juan José Hernández Mendoza, entrenador de pits, buscador de talentos de la Organización de Diablos de México y mánager de diferentes selecciones de Sinaloa, quien se encargó de dar por declarar la inauguración. Declaro formalmente inaugurado el torneo que lleva por nombre, el nombre de un personaje del que tengo el honor de ser su amigo, el ingeniero Daniel Figueroa. Felicidades y que gane el mejor. Héctor Aguilar Fonseca se encargó de hacer la toma de protesta a los participantes, quienes gustosos de hacer valer los valores que rigen el béisbol, levantaron sus manos. Vino el turno de Daniel Figueroa Bastidas, a quien le correspondió hacer el primer lanzamiento a la registradora, mientras que bateaba a Manuel Orozco Rojo, en tanto que Jorge Lechuga la hizo de catcher. El strike lo cantó Oscar Armenta López. La ceremonia concluyó con una porra de aliento a todos y cada una de las organizaciones que buscan el título de campeón en esta nueva edición.